Estuve en time out porque estuve down Pasando green, también pasando brown Walking around like the king of the town Lo hecho está hecho, they will never found I never forget, my nigga don't try En el party la vengo pa' ponerme right Money and bitches, todo eso I like Pídale la bendición a su pay Llego al trampol, me dicen bumblebee Me estrellaron, pues ya volví Píteres de noche, que de día Trabajan en Applebee Y yo no los conozco, pero ustedes saben quién soy Digan dónde es que yo voy Tocan sus landas en el rojo Su puta bella cambiándome voice Yo también hice tiempo como tiempo Cójame de ejemplo Que nos adueñamos de patica Ni matamos al papa en el templo I never forget Lo que se pidaron, I never forget I never forget Lo que me picharon, I never forget I never forget Lo que ni le hablaron, I never forget 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 Never forget I never forget Estuve en time out porque estuve down Pasando green, también pasando brown Walking around like the king of the town Lo hecho, está hecho, they will never found Lo hecho, está hecho, they will never found Le hicimos la gel a la yuta Cambiamos de ruta y pasamos la fruta El tipo está todo con la mente atuta Todo bien bonito mientras se disfruta Nos vigilan con lupa Porque ganamos la luka Porque seguimos en busca de mar Porque vivimos de ocupa He pisado el paradise, también lo más bajo Sin escrúpulos, siempre metido en el ajo Y llegaron los fajos buscando atajos Por eso yo no encajo en eso del trabajo Lo mando al carajo Mi mejor amigo de la infancia Lo mataron, yo supe a la distancia Cuatro en la cabeza, tres en la panza Eres la leyenda del bar que queremos venganza I never forget I never forget I never forget Never forget I never forget Estuve en time out, porque estuve down Pasando green, también pasando brown Walking around like the king of the town Lo hecho, está hecho, they will never found I never forget I never forget I never forget Never forget I never forget Estuve en time out, porque estuve down Pasando green, también pasando brown Walking around like the king of the town Lo hecho, está hecho, they will never found Gracias por ver el video